Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Lufa Gaming con otro video. Yo sé que no tengo nada de intro, nada de esto porque estoy en la prisa ahorita porque voy a la iglesia y apenas me doy de cuenta ahorita una noticia muy buena. Como ya lo vieron desde el título, Hueva está vivo. No lo puedo creer que Hueva esté vivo, en serio, pero bueno. Vamos sobre el video. Estaba en mi clase chilling en la escuela, como no sé qué horas, son cinco horas antes, y me cae un tuit de la nada diciendo, Hueva Nator, ¿le ha gustado un video? Y me quedé, ¿qué es esto? ¿Le ha gustado un video? Cinco horas y me quedé, wow, Hueva está vivo. No puede ser. Bueno, cuando me salí ya porque estoy en la escuela y me salí, cuando llegué a la casa, estaba pensando, me metemos otra vez al tuit de Hueva, quiero ver otra vez esta cosa. Bueno, y pues estaba viendo y que voy viendo que tiene un pin tuit que dice, estoy tomando un breve descanso. Ese tuit es el de octubre 15, perdón, octubre 24 de 2015, creo, sí, sí. Y me quedé, ¿qué? Hizo pin ese tuit, creo que hace dos semanas. No me he metido su Twitter, pero me he metido ahorita y me estoy dando cuenta. Pero un YouTuber puso hace dos semanas, creo, no sé qué. Pero bueno, y me di cuenta que tampoco no está, no está, no está siguiendo nadie porque seguía uno de sus amigos. Tiene como 30 que estaba siguiendo. También cambió su, su este, su, lo que hice aquí, soy Mayito, sube videos, también lo cambió, que yo sepa. Y también su cover. Me acuerdo que tenía otro. Ojalá y no esté malo, si estoy mal, perdón, pero bueno. No sé, pues eso es mucha alegría, que nos está dando una señal de que está vivo y de que no estén haciéndose historias de hueva ya. Porque él está vivo, les está diciendo que se está tomando un año o una semana. Ya no se preocupen, él seguirá haciendo videos cuando él quiera. Y bueno, esto fue el día de hoy. Y esto fue Luba. Ay, no lo guachamos. Ay, no lo guachamos.